Hola, muy buenos días, namaste para todos, aquí estamos con nuestra práctica, una semana más, una semana que ya se nos va, que nos dan las vacaciones, así que disfrutemos de, bueno, lo que nos ofrece esta maravillosa herramienta, como siempre digo, a nivel físico, psíquico y mental, espiritual. Así que vamos allá, arrancando semana despacito, para ir ya terminando este año lleno de experiencias, sin más, así que os deseo de todo corazón que estéis bien, que estéis haciendo la práctica, que estéis conectándoos con ese espacio interior, con ese silencio que todos compartimos, con ese amorcito, para poder que se nos facilite esta experiencia humana, esta travesía. Así que nada, vamos con nuestra práctica y hoy lunes, pues, quiero arrancar con el mensaje que nos dejan los ángeles para la semana. sabéis que me gusta. Cuando lo siento, cuando me acuerdo, las leo, procuro hacerlas, que sean los lunes, para arrancar así una semana de calma, de conexión. Y sobre todo que me acompañéis. Me voy a poner las gafas para leerlas. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Yo soy el ángel que está cerca de ti, para darte luz y alivio. Ahora se resuelve, por fin, ese problema que te preocupa. Vine para darte un consejo. Lo mejor que puedes hacer es actuar con transmutación y cambio. Bueno, maravilloso lo que los ángeles nos deparan su mensaje para esta semana. Bueno, pues, vamos a comenzar la práctica. Hoy hace un poquito de frío. Después entraré en calor. Y me quitaré el jersey. Voy a quitarme los calcetines. Estos sí que son muy gorduros. Y bueno, vamos allá. Pues vamos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar la práctica. Hoy vamos a trabajar con el cordón de cuerda. Pero antes de comenzar vamos a hacer nuestra toma de conciencia. Muy bien. Colocadas ahí en parmasana, la espalda del doctor. O bien con la pierna por delante o con la pierna por detrás. Muy bien. Vamos a buscar este país. Nos sentamos. Soltamos la espalda, soltamos los hombros. Afejamos la mandíbula. Inhalamos. Inhalamos y exhalamos. Respirando por nariz en esa respiración completa. En esa respiración yógica. Inhalamos y exhalamos por nariz. Vamos a colocarnos a sentir como los glúteos están apoyados en el suelo. Como los huesoquillos del culo, los isquiones se acomodan en el suelo. Como la columna se estira y se alarga. Mientras llevas estos enfoques de atracción. Llevando los hombros ligeramente hacia atrás. Las escápulas hacia atrás. Sintiendo como si desde el séptimo chakra nos tirasen y toda la espalda se alargará. Enraizada en la tierra desde ese primer chakra conectada al cielo desde ese séptimo chakra. Tierra y cielo. Tierra y cielo. Llegame con amabilidad, con amorcito, con confianza, con respeto, con dulzura. Y con las manos en namasté vamos a alterarle a la debilidad, a ese maestro interno. Nuestra práctica de hoy e incluso nuestro día. Yo lo hago todas las mañanas. A esa voz interior, a ese maestro, a ese día. Te entrego mi día. Te entrego mi mente. Te entrego mi mente al maestro del amor. Hoy enteramos la mente, enteramos la práctica. Para unirnos cada vez más en ese instante. Y vamos. Namasté. Muy bien, pues ahora sí, vamos a comenzar nuestra práctica. Si me veis con el teléfono, es porque lo tengo por Bluetooth. Subiré a bajar el volumen para que no sea cócle o cualquier otra cosa. O sea, siempre lo digo, no os doy por el teléfono, simplemente para trabajar con la música. Bueno, pues os había dicho que íbamos a trabajar con la finca. Así que antes de comenzar a trabajar con ella, vamos a darnos la vuelta despacito. Vamos a sacar las manos en el suelo. Vamos a la postura del niño, los ojos ahí detrás. Vamos a sentir la frente en el suelo, las palmas de las manos se enrazan en el suelo, los empeines, las rodillas. Relajo mi zona al mar, inhalo y exhalo. Y desde aquí, para entrar un poquito dentro, vamos a tomar aire en una inhalación profunda. Y me voy a ir hacia el pelo, boca arriba. Y voy hacia atrás de nuevo, eso, eso, suavemente. Inhalando y exhalando. Eso, ahí. Fijaros, inhalo, girando al cielo, exhalo. Inhalo, exhalo. Muy bien, y ya despacito. Vamos hacia el círculo, soltando la pelvis cadera hacia el lado derecho. Ahí, eso es. Maravillosa postura, suelta la pelvis, las caderas. . Y descanso, ahí, descanso, inhalo, exhalo. Y vamos a subir a la uve. Tratando un poquito de calor, subo la uve. Desde aquí fijaros, voy a hacer una plancha, un plano inclinado, herrillas al suelo. Y niño, una secuencia activa para entrar en calor. Inhala. Exhala. Inhala. Plano inclinado, ombliguito adentro. Requesa al suelo, empeñe a estar solo. Y niño, eso, es una última vez. Inhala. Plano inclinado. Descansa. Muy bien. Ahora sí. Entraba un poquito el calor. Bueno. Pues vamos, vamos a, vamos a, vamos a comenzar. Vamos a coger, vamos a coger la tinta. Nos vamos a sacar del retaco. Vamos a llevar ese foco de atención de nuevo a este momento presente. A disfrutarnos de la respiración de este instante. Y vamos a sentir esa mente caridad de la columna. El cuello largo. Los hombros relajados. La mandíbula suelta. Y la mirada serena. Una expresión del rostro tranquila, sin calma. Y desde aquí. Vamos a trabajar con la cinta. Estiramiento de piernas y trabajo de caderas. Es lo que vamos a, vamos a hacer. Para hoy. Bien, coloca la cinta. En la zona de la almohadita de los pies. Lleva los codos hacia las costillas. La espalda recta. Mantente ahí. Con mi dedito a ver otro. Y te da la sensación como sentirás en la colonia hacia arriba. Inhala y exhala. Siente el trabajo en las piernas. Observa que no te vayas hacia atrás. Y que cojas ese vicio de la postura. Cada vez que te vayas hacia atrás. Expiras. Y adelante. La cinta está para que tires. Para que no te vayas hacia atrás. Expiras. Abres bien el pecho. Espacio en los hombros de las escápulas. Mantenemos toda la función a el momento piensante. A inhalar y a exhalar. A disfrutarnos. A disfrutar de la práctica. A inhalar y a exhalar. Muy bien. Y desplazito. Vamos a coger la fiesta con la mano izquierda, subo ese bracito derecho, me mantengo ahí. Tira de la fiesta, siempre la verticalidad de la espalda. Llevo el brazo hacia atrás, exhala, mira hacia el brazo, inhala y exhala. Preguesa de nuevo, cambiamos lado izquierdo. Respira. Me levanto hacia atrás, el brazo ahí tirando. Preguesa de nuevo, balance y relaja. Muy bien, en contrapostura nos vamos a ir a Pachi Montalanzana, postura de la fiesta. Ahora nos vamos adelante, adelante, exhala. Inhalas y exhalas. Preguesa de nuevo despacito y vamos a sacar la pierna izquierda. Nos quedamos con la pierna derecha y subimos ahí. Venga, procura que no te vayas hacia atrás. Mantente la espalda recta, tírate la cinta para que se estire todo el gemelo, el hueco popliteo, el tendón de Aquiles. Y a la vez metemos el ombligo adentro y crece la espalda, crece la columna como si fuera un collar de perlas. Abriéndose a este espacio en el que nos encontramos, donde pongo la intención, va la energía. Muy bien, marcamos despacito y cambio. Paremos con la pierna izquierda arriba. Espalda recta, observa tu espalda, mira hasta el frente, inhalas y exhalas. Sintiendo el trabajo profundo en la pierna, en la cadera e incluso en el nervio asiático, que aquí lo trabajamos y se estilla. Respire profundo. Pasamos despacito, vamos a subir de nuevo, que se piee derecho. Vamos a llevarlo hacia la pierna izquierda. Bien, mientras tiras con la cinta de pie derecho, el pie izquierdo alarga y crece, la pierna, perdona, alarga y crece. Tiro de la cinta. Tiro de la cinta para que abra más mi cadera, la vez expire esa pierna izquierda y me mantengo ahí. Intentando con la mano derecha. Intentando con la mano derecha, bajar esa camilla derecha, alargando pierna izquierda, abriendo el pecho y respirando profundamente. Intentamente. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y vamos con esa pierna izquierda. Inhala y exhala. La llevas hacia el muslo derecho. A medida que pegas el muslo derecho, la derecha se estira y empujas ahí. Inhala y exhala. Muy bien. Ahora meteremos las dos, las dos piernas. Y nos quedaremos en esa postura con la cinta entre medias de los pies. La espalda recta. Tirando de la cinta. Tal vez hacia la pierna y se espalda recta. Me mantengo ahí. Inhala y exhala. Sintiendo toda esa tensión. Respirándola. Sin más que un juicio. Rayándome cada inhalación y exhalación. Permitiéndome. Rirme cada vez más y más a la respiración. Ahora muy despacito nos vamos a ir hacia adelante. Asimismo. Así. Asimismo. Asimismo. Muy bien, pues vamos ahora a tumbarnos, nos tumbamos despacito, estiro las piernas, respiro ahí en Savasana, postura de relajación, dejando caer mis pies, sintiendo el trabajo que hemos realizado de caderas, glúteos, piernas. Y vamos a llevar las piernas flexionadas, las plantas con los pies al suelo, los pies están en los bordes de la esterilla del mat, vamos a dar un poquito de movilidad a la zona de caderas pelvis de nuevo, lleva los brazos hacia atrás, alarga y estira la espalda en contacto con el suelo, ombliguito adentro, inhalas y exhalas, deja caer las dos rodillas hacia el lado derecho, siente ese lado izquierdo como trabaja, como estira todo tu lado izquierdo, manténse ahí, inhalando y exhalando sin más. Vuelves de nuevo al centro y caes hacia el otro lado suavemente, inhalas y exhalas, alarga tu espalda mientras tus piernas caen al lado contrario. Lo vamos a hacer ahora en movimiento. Moviremos así, zona de la pelvis, caderas, entrando un poquito. Eso. Sobre todo importante que las piernas estén separadas, que las plantas de los pies estén casi entre fuera del mar y del suelo, que los brazos estén alargados para que pueda abrir toda la zona de mi diafragma, a mi pecho, mientras trabaja la parte de abajo, lumbar baja. Cualquier sensación, cualquier molestia que tengas, si es muy incómoda, pues paras y si no, continúas despacito respirando, tratándote con amabilidad, con amorcito, regresando una y otra vez de nuevo conmigo a la respiración, trayendo a la mente aquí, al único instante que existe, este momento donde podemos sanar, donde podemos crear. Aquí, solamente aquí, así que únete conmigo en cada instante, en cada respiración, que siglas como el cuerpo se libera, como la mente, este maravilloso y este momento, se arma. Muy bien, pues vamos allá, vamos a llevar las rodillas hacia el pecho y vamos a subir a la pinza, comenzamos con las manos del huevo poplídeo, barbilla hacia el externo, frente a la rodilla, intenta llevar las manos en los tobillos donde tú lleves, a mí es cómodo aquí en los dedos de los pies, me mantengo ahí, inhala y exhala. Bien, vamos a ver con el pecho, bien. Aqui, vamos a hacer el pecho y vamos a iniciar, y vamos a iniciar conmigo. soltamos, venga, balanceamos un poquito esa pierna, muy bien, y en cuanto a postura, vamos a hacer, para llevar la pelvis arriba, marmilla hacia el esternón, talones hacia glúteos y arriba a la pelvis, mira, me mantengo ahí, bien, bajamos despacito, y nos vamos a ir poniendo de lado, al ponernos de lado, lo que quiero es que os pongáis con el antebrazo de frente, que es el que va a dirigir que nuestro cuerpo esté completamente alineado, que no es que ni para adelante ni para atrás, coloca tu bracito al suelo, y vamos a llevar la pierna derecha, con el ante, mantente ahí, ahí, inhala, y exhala, arriba, es, mantente ahí, donde tú tienes que nos veas allí, muy bien, aguantamos un poquito más, dejamos despacito, para llevar ahora, la mano por detrás, cogemos el empeine, y estiras, el empeine izquierdo, y estiras el descueltos, y te mantienes ahí, y estiras un poco despacito, relaja, muy bien, nos vamos a apoyarnos aquí, apoyarnos en el antebrazo, ponemos la pierna, fijo ahí, y arriba. Respira, respira, donde llegues, si tienes que ponerla en el músculo, si tienes que ponerla en el hueco poplite, o en el tobillo, donde tú llegues, tú haces válido, intenta estar recta. Bien, vamos por detrás, estira ahí, inhalamos, exhalamos, adriendo en el pecho, respiro, y nos colocamos boca abajo, voy a dar la puerta que el compañero me ha contestado, boca abajo, con los brazos estirados, páname las manos juntas y me voy de un lado para otro. Nos vamos a apoyar con los antebrazos en el suelo y nos vamos a hacer la esfinge Llevando toda la atención a la columna vertebral, observándola y visualizándola como un rayo de luz verde de sanación. Desde el entrecejo hacia la columna, visualiza un rayo de luz verde. Cierra tus ojos, tu columna está sana, tu columna está fuerte, llena de energía. Continúa ahí en el entrecejo como una piedra es de alta verde, cayendo hacia la columna por tus vértebras verticales, toda tu cabeza columna abajo hacia el coxis. Y del coxis hacia el entrecejo, meditación activa de sanación y visualización creativa, sanando mi canal central. Y relaja, relajamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, perdón! ¡Vamosasing! ¡Vamosran a lascont Radiossule Unidas! Dejo que las caderas glúteos digan por el suelo hacia los talones al largo de los brazos frente al suelo y nada, así exhalas. Muy bien, pues genial, ya por hoy vamos a ir Márdenos, colocándonos en la postura de Parmasana, perdón, de Savasana, nos vamos a ir bando. Y vas a sentir el peso del cuerpo en contacto con el suelo, te vas a hundir cada vez más y más al suelo, con las piernas estiradas. Si tienes alguna molestia en la espalda, puedes dejarla flexionada. Aplujas la mandíbula, relajas el entrecerco, dejas la lengua blanda y que no me hagas el paladar. Sientes como en la clavícula, el cuello largo, los hombros se abren, como tu corazón se expande, como hay espacio entre los pulmones, corazón, costillas, esternón. Y sientes como en frente por las aletas de tu nariz, pasando, bajando hacia el diafragma, hacia el abdomen y expandiéndose por tus caderas de pelis. Hoy quiero que te relajes, que te aflotes, que sientas la respiración, que vayas más y más y más de la mano de la respiración. Verás que poco a poco tu cuerpo se va soltando. Y en ese estado de quietud, donde ya nos sentimos apenas al cuerpo, vamos a darle. Un baño de luz, un baño de luz, un baño de amor. Visualizas a tu cuerpo ahí, tomada en tu casa, en tu sala, donde te encuentres. Y desde los pies, desde la cabeza hacia los pies, sientes que ya no notas a tu cuerpo, en esa profunda relación, músculos, huesos, floja. Y quiero que vayas a una zona de tu cuerpo, donde sientas el olor. Visualizas a tu cuerpo. Y comiences a mandar a mover esa zona de tu cuerpo. Respirando en tu cuerpo. Respirando en tu cuerpo. Respirando en tu cuerpo. En estos instantes el cuerpo es neutro, el cuerpo está completamente sano, el trabajo que hacemos es en la mente, mente mía, aquietate y sabe, eres luz, sana así tu cuerpo a través de la mente, deja que esta luz se espalda y todo tu cuerpo se dé un maño de luz de amor. Continúa visualizando a tu cuerpo lleno de renuncia y amor. En la mente mía, aquietate y sabe. Bien. Yo voy a despedirme, yo voy a cantar en Marta, vosotros podéis quedaros ahí, por favor. Gracias por acompañarme, gracias por estar y espero que os haya gustado esta maravillosa de las mujeres que hemos hecho hoy y que las disfrutéis. Buenas tardes. 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 Sampi, 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 Vah, 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 Namasté. Este es un maravilloso día y que disfrutéis. Muchísimas gracias por estar, gracias por acompañarme. Gracias por ver el video. Gracias.